El Colegio Privado Mecenas informa a la comunidad que en sus distintos niveles educativos, inicial, primario y secundario, se trabaja en el aprendizaje cerebro-compatible, potenciando y desarrollando todas las inteligencias múltiples enmarcadas en su propuesta de nuevas mentes, nuevos métodos. La neurociencia y la inteligencia emocional son los pilares de la institución educativa en la que se prioriza la excelencia académica, el inglés intensivo y la contención afectiva. Para quienes quieran conocer la metodología de trabajo, las comodidades edilicias y la atención de su personal directivo, docente y administrativo, pueden visitarlos en la sede de la Valle 148. Las inscripciones para el año que viene ya están abiertas, con cupos muy limitados en todos los niveles educativos. ¡Gracias!